hola a todos los amantes y curiosos de la historia bienvenidos a mi canal hoy os traigo la vida de carlos beclar él fue uno de los tantos hijos que llegó a tener el rey carlos segundo de inglaterra con una de sus numerosas amantes recibiendo por ello el título de duque de san albans pero recordado por ser un buen militar y uno de los hijos favoritos del monarca heredando de éste su encanto personal y su facilidad para conquistar a las damas esta biografía es realizada por petición de irena azuaje martín tello y harold quintero carlos beclar nació el 8 de mayo de 1670 en la ciudad de londres en inglaterra fue hijo del rey carlos segundo de inglaterra y de una de las amantes este la actriz nel win ambos amantes tuvieron dos hijos en común carlos y jacobo su madre nel win no sería tan ambiciosa como la anterior amante oficial del monarca la duquesa bárbara villers debido a que la actriz nunca buscó riquezas para sí misma o buscar importantes matrimonios para sus vástagos pero sí quiso que sus hijos tuviesen algún título nobiliario hay distintas versiones sobre cómo carlos recibió su apellido además de sus títulos nobiliarios según la versión más aceptada es que un día el rey carlos segundo decidió visitar a la actriz y cuando ésta sale a recibir al monarca dijo ven aquí pequeño bastardo saluda a tu padre refiriéndose hacia el pequeño carlos de tan solo seis años de edad ante tales palabras el monarca quedó bastante impresionado y le reprochó a la actriz el trato que le daba a su hijo mayor a lo que en el win dijo su majestad no le ha otorgado ningún nombre para poder llamarle recibiéndose el niño el apellido peuclar además de los títulos de conde de bufor y de varón de heddington otra versión dice que la actriz se asomó un balcón con su hijo en brazos y cuando pasó el monarca a caballo ésta amenazó con dejar caer a su hastago al suelo si el rey no le entrega un apellido y un título nobiliario pero esta versión en la menos aceptada por los historiadores al ser reconocido oficialmente como hijo de rey y tras recibir su apellido el niño empezó a percibir una cuantiosa pensión de la corona inglesa también se le entregó distintos cargos dentro la corte como el de gran halconero de rey a diferencia de su hermano pequeño jacobo carlos era un niño que gozaba de buena salud así que esto le permitió el poder acompañar a su padre rey cuando éste inspeccionaba al ejército o a la flota inglesa algo que ocasionó que el muchacho mostrase un gran interés por la milicia por esta razón él expresó su deseo de iniciar una carrera militar siendo algo que alegró mucho a su padre por haber tomado tal decisión el monarca quería que su vástago alcanzas un alto cargo militar por mérito propio y no sólo por ser el hijo de rey así que le envió a tierras francesas donde inició su formación militar además de recibir clases de idiomas y de modales para que aprendiese a cómo comportarse dentro de la corte inglesa en el año 1683 carlos regresó a inglaterra para instalarse en la corte inglesa y su padre se mostraría muy orgulloso de él tanto que deseó entregarle el título de duque de saint albans carlos recibió muchas atenciones por parte de su padre rey convirtiéndose en nuestros hijos favoritos incluso se dice que cuando el monarca estaba a punto de fallecer este pidió que carlos le acompañase en su lecho de muerte y a diferencia de sus medios hermanos el moribundo monarca le entregó uno de sus anillos favoritos y que tenía un gran valor sentimental para él un anillo que había aportado el propio padre del gobernante el rey carlos primero de inglaterra así que tal anillo pasaría de padres a hijos durante siglos siendo todavía una joya familiar muy valiosa que sigue bajo el poder de los descendientes del duque en el año 1685 falleció su padre el rey carlos segundo y como eso no había conseguido tener descendencia legítima con su esposa la reina catalina enriqueta de braganza el hermano menor de dicho monarca se sentó en el trono bajo el nombre de jacobo segundo de inglaterra y séptimo de escocia como su tío el rey jacobo era un monarca católico este quería que carlos también abrazase tales creencias religiosas e intentó presionar a nel win para que ésta convenciase a su hijo de que se hiciese católico pero la actriz se negó en rotundo pese a las negativas de su madre carlos se varía presionado por su tío y partió hacia tierras húngaras para convertirse allí en católico pero el joven se mostraría más interesado en proseguir con su carrera militar y decidió unirse a las filas húngaras del emperador leopoldo primero del sacro imperio romano germánico luchando así durante el sitio de belgrado donde las tropas imperiales se enfrentaron con el ejército otomano en el año 1688 tras participar en tal conflicto el duque deseó visitar las provincias unidas de los países bajos para apoyar al príncipe guillermo de orans en su reclamo de la corona inglesa este era el yerno del rey jacobo segundo y era un gran defensor del protestantismo mostrándose en contra de que el trono inglés estuviese bajo el poder de un monarca católico la revolución gloriosa de 1688 acabaré ocasionando la dedicación de su tío el rey jacobo segundo y que éste se vise obligado a exiliarse en tierras francesas mientras que en los tronos de inglaterra y de escocia se sentaban la hija del destronado monarca maría y su yerno el príncipe y yermo de orans los cuales se convirtieron en los nuevos reyes bajo los nombres de maría segunda y guillermo tercero a diferencia de algunos de sus medios hermanos carlos contó con el aprecio del nuevo rey quien realmente le vería como un buen aliado debido a que nunca mostró ningún tipo de lealtad ante su derrocado tío ante la confianza que tenía depositar el nuevo rey sobre él carlos formaría parte de la cámara de los lores además de que se unió a las filas de las provincias unidas en los países bajos y participó en el año 1693 en la batalla de landen donde se enfrentó contra las fuerzas francesas también participó en las negociaciones y en la posterior firma del tratado de rizwick donde se pondría fin a la guerra de los nueve años carlos no sólo era conocido por ser un buen militar sino que muchos le verían como un hombre de notable el encanto muy atractivo y bien educado que sabía conquistar el corazón de cualquier dama según sus contemporáneos él había heredado la belleza de su madre y el encanto de su padre convirtiéndose en todo un seductor y sería tal su fama de mujeriego que surgieron toda clase de rumores poemas y sátiras que hablaban de sus conquistas y de las damas que quedaban prendadas a su paso el duque se acabaría comprometiendo con diana de ver una joven que también era conocida por su gran belleza y encanto además de ser la hija y heredera del vigésimo conde de oxford obri de ver el 17 de abril de 1694 se cebolaba de la pareja para entonces él tenía 24 años edad en el momento de la unión y ella 15 pese a la fama que tenía carlos de ser todo un seductor y un gran mujeriego el matrimonio sería descrito como una unión feliz y bien avenida además de ser muy fértil en el año 1696 nació el primer hijo la pareja un niño que se llamó carlos el cual llegaría a ser duque de san albans en 1697 nació diana pero ésta falleció en edad temprana en 1698 nació guillermo quien sería cuarto duque de san albans en 1699 nació ver que sería varón de ver y sirvió dentro de la marina inglesa en el año 1701 nació enrique quien desempeñó una carrera militar en el año 1703 nació sidney un político que tendría una gran fama de cazafortunas en 1704 nació jorge que desempeñaría una carrera militar en 1708 nació seymour pero falleció durante la infancia en 1709 nació jacobo que sería obispo de herford en 1710 nació obri quien sirvió dentro de la marina británica y entre los años 1713 y 1716 nacieron dos hijas llamadas maría y ana pero se desconoce qué pasó exactamente con ellas el matrimonio tuvo un total de 12 hijos en común carlos llegaría a ser muy cercano a rey guillermo tercero tanto la acompañó en algunos de los viajes que éste realizaba por los países bajos coincidiendo la ciudad utrecht con el zar pedro primero de rusia más conocido como pedro el grande en otra ocasión el duque fue enviado como diplomático a la corte francesa donde felicitó personalmente al rey luis 14 de francia por la boda entre el nieto de dicho monarca francés el pequeño delfín luis de francia y la princesa maria de la ida de saboya en el año 1694 falleció su prima la reina maría segunda de inglaterra y en el año 1702 también lo haría el marido de ésta el rey guillermo tercero pero como dichos monarcas no habían conseguido tener hijos la hermana menor de la fallecida reina ana de gran bretaña se convirtió en la nueva reina de inglaterra y de escocia la llegada de su prima ana al trono afectaría bastante a la posición del duque quien acabaría perdiendo parte de sus honores y su posición dentro de la corte debido a que ambos primos no mantenía una buena relación y tenían ideas políticas muy distintas en el año 1714 falleció su prima ana y como ésta tampoco había conseguido que ninguno de sus hijos llegase en edad adulta el trono británico pasó a jorge primero llegándose a su fin la dinastía estuardo para dar paso a la janover la llegada del nuevo monarca fue muy beneficiosa para carlos debido a que el rey jorge le devolvió sus honores perdidos y su posición en la corte además de recibir el cargo del ordeniente que va a casar y ser nombrado como caballero de la orden de la carretera incluso su esposa diana se convirtió en una de las damas de compañía de la futura reina consorte carolina de brandeburgo ansbach carlos empezaré a sufrir de serio problema de salud hacia sus últimos años de vida y se vería obligado a acudir a ciertos balnearios para intentar recuperarse por esta razón acabará falleciendo mientras se encontraba en los balnearios de la ciudad de bath muriendo el 10 de mayo de 1726 a los 57 años edad sus restos mortales descansan en la abadía de westminster en londres en inglaterra carlos ser uno de los hijos favoritos de su padre el rey incluso llegar a gozar de más afecto y atenciones que muchos de sus medios hermanos convirtiéndose en el gran orgullo de su progenitor este duque sería conocido por ser un brillante militar pero especialmente por su fama como mujeriego llegando a ser comparado en muchas ocasiones con su padre se acabaría dado de este su encanto personal y el arte de la seducción convirtiéndose en un verdadero conquistador de damas a diferencia de algunos de sus hermanos él logra hacerse su propio hueco dentro de la corte inglesa incluso llegó a ejercer como diplomático y acompañó al monarca guillermo tercero durante algunos de sus viajes llegando a gozar del afecto de dicho rey mientras que algunos de sus hermanos caían en desgracia carlos vivió en una época de grandes cambios con respecto a la corona inglesa viendo cómo iban llegando al trono distintos miembros de su propia familia y resistió como pudo los cambios políticos llegando a estar siempre ligado de una manera u otra a la corona pese a los cambios de dinastía bueno amigos llegamos al final de la vida de carlos beckler espero que os haya gustado esta historia y espero acá todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón en el que forméis parte de biopic channel hoy me gustaría saber que os apareció esta historia y si conocéis a otros hombres relacionados con la realeza que tuvieron fama de ser grandes seductores y con esto me despido hasta la próxima mam CC por Antarctica Films Argentina